Ahora, reiniciamos el tema de presupuesto público, tema nacional de presupuesto público, así debemos entenderlo como un sistema. Quisiera que desarrollemos lo que se entiende por presupuesto, por resultado. Nosotros tenemos que... Él está embarcado en el tema de presupuesto por resultados, no en la integridad del presupuesto. El presupuesto 2012, por ejemplo, es de 95.500 millones de nuevos soles. En la empresa, 34.500 millones de dólares. Todo no está adecuado al presupuesto por resultados. Y es que los indicadores de desempeño para medir las metas que se deben conseguir alcanzar en ejecución del presupuesto no es diseñados completamente. Deben admirar, Canadá, por ejemplo, tiene el 5% de su presupuesto por resultados. En América del Norte es un caso prototípico. Chile tiene su presupuesto por resultados en un 80% del total de sus ingresos. Es importante que no se en círculo. Que el 1 de enero iniciamos un presupuesto y el 31 de diciembre está en el mismo lugar. No hemos avanzado. Es importante por eso. Que esto por resultados lo consideramos antes de la gubernamental, durante y después de la acción, del acto administrativo del Estado. Antes porque se debe establecer lo que se quiere. Y de los resultados que se van a alcanzar. Queremos alfabetizar 100 personas en el año. Queremos alfabetizar 150.000 análogos. Las metas. Durante la acción. Dicar la realización de las actividades previstas con determinados recursos. Cuanto quiso el Poder Judicial. Cuanto quiso el Ministerio Público para aplicar el nuevo Código Procesal Penal. ¿En qué edad la adición de los recursos que tuvo respecto al año anterior? Van a mejorar la acción del sistema de justicia. Entonces el sistema de presupuesto debe ser en lado. El Estado administra. Y después el presupuesto por resultados evalúa eso. Alcanza con un criterio de éxito, de eficiencia. El economista Paul Samuelson ponía gráficamente ese concepto de optar los recursos. Un campeón en una hectárea de tierra puede tener como resultado 5 toneladas de papa en una campaña agrícola. Con la misma hectárea, sin dar mayor extensión del terreno, ya no tiene 5 toneladas, sino 7 u 8. Eficacia a la eficiencia. ¿Cómo ha venido aplicándose antes del presupuesto por resultados? Nosotros estamos en alrededor del 40% del presupuesto adecuado al presupuesto por resultados. Ni siquiera llegamos al 50%. Ha venido aplicándose el gasto en décadas anteriores. La evidencia empírica que muestra la existencia de problemas de eficacia y de calidad de gasto. Un tipar de pliego extenido para que en el próximo ejercicio fiscal le den 5% más del presupuesto del año anterior. Pero no necesita con indicadores de desempeño el cumplimiento de metas. Con qué respaldo, con autoridad, el titular de pliego pide para el próximo año más recursos. Es importante entonces que sea desde la población y desde los niveles de medición, incluidos, mejor que el gasto y la inversión ha tenido, retorno, una carretera que permitió el paso a la producción de Cajamarca a Lambayeque. Para el año a través de Paita. Se mejoró la carretera. Ya no es una carretera carrosa, sino una carretera de vista asfáltica. Ya no pasó 100.000 toneladas de maíz, o digo, por esa carretera pasaron 200.000 toneladas con destino al mercado internacional. ¿Cómo medimos? En haber cocido, mejorado, restaurado una carretera. Es importante entonces que en la dirección de presupuesto por resultados que existe dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, se midan estos señadores. De la actual gestión presupuestaria, aún cuando tenemos sólo el 40% de nuestro presupuesto adecuado al presupuesto por resultados, pues no contribuye totalmente a la eficacia y a la calidad de gasto público, en la medida en que no está orientado a la medición. Estas directas pueden ser la falta de una articulación en el planeamiento, abundancia e inconsistencia de normas que dificultan la gestión. ¿Cuántas veces los celulares de pliegos se quejaron de que había muchos requisitos para aplicar el gasto y la inversión? Construir una carretera necesitaban el visto bueno de 10 instituciones, del Instituto de la Cultura, la opinión del Ministerio del Ambiente, la opinión del Ministerio, en fin, de diferentes despachos. Y eso impide aplicar con rapidez el recurso. Las habilidades en el sistema de información y seguimiento, de evaluación en los diferentes sectores, la escasa rendición social de cuentas. Una democracia es una democracia que rinde cuentas. Si nosotros tenemos que darle un ejercicio fiscal, en la penumbra burocrática del Ministerio, de una unidad ejecutora de presupuesto, las cifras, es porque mañana la Contraloría General va a intervenir. Debería haber una evaluación concurrente de cada entidad y una oficina de control público para que la manera permanente se vaya evaluando y no cuando la leche está derramada, como dice el agio popular. La eficacia y la eficiencia es lo que veníamos diciendo. El Ministerio de Economía ha establecido que no debe ser entendida la eficiencia como capacidad de ahorro de recursos financieros, lo cual hace que el Estado se vea presionado a demostrar recortes en el gasto. La eficiencia es aplicar los gastos, pero que con la visión respectiva resulten óptimos y de mayor beneficio al vecino, al ciudadano. La gestión por resultados, entonces, es un enfoque nuevo, una metodología de gestión y organización del Estado, local, regional y nacional. Porque no menos del 60% del presupuesto nacional se aplica en el interior. Por eso es importante que veamos la ejecución del gasto y la inversión, no solamente en el nivel central, sino en el nivel regional y municipal. Realmente, el propósito de este cambio es fortalecer la eficiencia y lograr que el proceso presupuestario favorezca e impulse el desarrollo progresivo de una gestión. Cada gobierno le da una orientación al gasto anual. Debemos comprender que en el año 2012, el primer presupuesto que ejecuta el gobierno del presidente Ollantumala le está dando una orientación al gasto social. tiene como impronta la inclusión social, ha creado el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ha establecido un sistema transversal, multisectorial, según el cual el Ministerio Rector del Sistema tiene que comprometer la acción de los demás ministerios en el gran objetivo de la inclusión social, que es reducir la extrema pobreza. Se ponen efectivamente en el presupuesto por resultados cambios metodológicos en el sistema de gestión, articulación de la acción en todo el territorio, para sostenir en el sistema de información y seguimiento de una viviencia ciudadana. Por eso es que en la ley 16.300 de participación ciudadana está prevista la demanda de rendición de cuentas, según cual un ciudadano sí puede pedir informe a su municipio. En este terreno falta información a los vecinos. Agradezco mucho la forma de ustedes con atención, han acabado en la hora metodológica, que es el Sistema Nacional de Presupuestos. Mi repito, agradecimiento.